Las 5 profecías de Stephen Hawking Número 5 En diciembre de 2014, Stephen Hawking advirtió que la inteligencia artificial podría causar el fin de la raza humana como la conocemos. Que las computadoras pueden ser una amenaza para los humanos no es algo nuevo. Aparece con auge en la ciencia ficción de Hollywood. Ya desde obras clásicas como en el 2001, una odisea espacial, se plantea una duda inquietante. ¿Hasta dónde podemos confiar en las máquinas pensantes? Hawking parece haber dado un paso más allá al afirmar categóricamente que la inteligencia artificial podría suponer el fin de la raza humana. Considera que el desarrollo de la tecnología está yendo más rápido que la evolución humana, por eso puede ser muy peligroso. Que los avances primitivos alcanzados en el campo tecnológico son muy útiles. Es algo que el científico no niega, pero desconfía de la creación de máquinas inteligentes con estructuras que puedan competir o incluso superar nuestras capacidades. Esto es una desventaja a el ser humano. Ya que estas máquinas pueden ser programadas para aprender incluso cientos de veces más rápido que a un humano y mucho más ágil. Recordemos las grandes películas de Hollywood, donde nos muestran cómo sería un final del mundo, gracias a la revolución de inteligencias artificiales como lo son robots inteligentes. Así que créalo o no, debemos poner atención a esta advertencia. En una entrevista concedida al diario británico de Telegram, en 2001, el científico declaraba, a largo plazo, que estaba más preocupado por la biología que por las armas nucleares que necesitan grandes instalaciones, porque la ingeniería genética puede hacerse en un laboratorio pequeño. No puedes regular cada laboratorio del mundo. El peligro es que por accidente o por diseño, creemos un virus que nos destruya completamente. Recordemos que muchos virus en la historia de la humanidad fueron creados en laboratorios y una vez se salieron de control, se convertían en grandes amenazas para el mundo entero. Esta preocupación es real y muy seria, ya que se sabe que países e incluso potencias privadas trabajan secretamente en laboratorios clandestinos de alta seguridad para crear algunos y para investigar virus letales. Número 3. Guerra nuclear y cambio climático. En el mundo, aún existe un arsenal estimado en unas 16.300 armas nucleares. Son datos de la Federación de Científicos Estadounidenses, actualizados a diciembre de 2014. De este arsenal combinado, en torno a 1.800 cabezas nucleares estadounidenses y rusas están en máximo alerta, preparadas para uso inmediato, señala la FAS. En otras palabras, aún existe la capacidad nuclear para que mañana el mundo llegue a su final. En 2007 se incorporó por primera vez este reloj de riesgo debido al impacto en el clima de las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la industria, la ganadería y la deforestación sobre el aumento del efecto invernadero. Hawking ha alertado de que el peor escenario de la Tierra sería convertirse en algo como su planeta hermano Venus, con una temperatura de 250 grados Celsius y una lluvia de ácido sulfúrico. Número 2. Invasión alienígena. Si piensas que las historias de extraterrestres y objetos voladores no identificados son de personas desquiciadas, pues deberías reconsiderarlo, ya que una de las previsiones más increíbles es que podríamos ser invadidos en algún momento por seres de otros planetas y eso no sería muy bueno para nuestra humanidad. Los científicos llevan décadas rastreando el cielo en busca de señales de radio que delaten la presencia de civilizaciones extraterrestres hasta ahora sin éxito. Estas investigaciones asumen la premisa de que de hallarse algún día un rastro de seres inteligentes en otros lugares del universo, estos desearían comunicarse con nosotros de igual manera. Sin embargo, Hawking no comparte esta visión, inclinándose por la tesis de la invasión aniquiladora que tantas veces hemos visto en el cine. Y la número 1. El botón que se come el universo. La puesta en marcha en 2008 del gran colisionador de hadrones, el mayor acelerador de partículas del mundo, suscitó ciertos temores a que esta máquina creara fenómenos físicos aberrantes y destructivos. Hawking sugiere que a niveles extremos de energía, la llamada partícula de Dios podría volverse inestable. Esto podría implicar que el universo sufriera una desintegración catastrófica hacia el vacío con una burbuja de vacío expandiéndose a la velocidad de la luz. Podría ocurrir en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal!